Ah, yo lo tiré para donde, dime si uno que está. Ven, ven para acá. Yo lo estoy esperando atrás. Dale, voy para allá. No va nadie. 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 Esa es Mamavich. ¡No! ¡No! ¡La malísima! ¡El heat shield! ¡No! ¡Sí, sí! Yo lo cojo ahora ¡Está roto! ¡No! 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 Estamos destrozando Coño, yo siento que he hecho más damage Y tengo 867 Dale, que tan pronto lleguemos al círculo Hay que seguir corriendo Eso es lo que me incomoda de situaciones así Estás corriendo el círculo del juego ¿Viste lo de Sniper? ¿Lo viste? Sí, sí, están a sabor Sí, sí, hay que correr ya Sí, sí, es alto Vamos a pegar un poquito Ahí encima de nosotros Mira, el frente de nosotros El frente de nosotros Bueno, vamos a darle esos primeros entonces Ok, cojamos círculo ¿A quién le vamos a dar? Uno, uno Yo creo que este mejor Este está arriba Míralos, míralos Corriendo para allá Ahí hay otro Está para acá, está para acá Está arriba, está arriba Está aquí Opponent, over there Look beyond the veil Ahí está acabada Tengo gente aquí conmigo Tengo gente aquí conmigo Hay quegriff Tengo gente aquí conmigo Tengo gente aquí conmigo Tengo gente aquí conmigo Me acostumbrate Tiene una shield de enemigo. ¡Aquí a la esquadra! ¡Ahora! ¡Vamos a ver lo que nos dejaron! ¡Tienes 10 segundos más! Coge el Golden del Sniper. Para que se haga reload solo. ¡Huelo! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos todos fuera del ring! ¡Y la walla de la muerte está llegando a nuestro camino! ¡Están al frente! ¡Al frente de nosotros! ¡Apone tu ADD! ¡Roto! ¡Oh, mi amor! ¡Me cago en lao! ¡Me quedé estancado! ¡Trancamos la pistola! ¡Chico! ¡Como me encabrona morir por el fucking gas! ¡Papá! ¡Voy a usted! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Tirale granada así! ¡Gracias! 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 Euy, adv calmado así! ¡Eso duele líder nuclear! ¡Vamos a destinar los soldados! ¡Para que se le desplegó! El círculo está lejos de ustedes En el círculo Escondido El círculo está en el círculo Si, tienen que cruzarla ahora que están peleando Estás adentro, estás adentro ahí Estás adentro Durísima Sí, pero ellas tienen la ventaja Porque el círculo va a moverse Sí, 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 sí Me cago Chicos, si yo no hubiese muerto, no los llevamos Sí, 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 sí No me siento hasta malito